Buenas tardes, su saludo es Giancarlo Villanueva de Ocio, tengo 26 años de edad, soy aquí de Monterrey y mi experiencia en general ha sido en el área comercial, llevo ya cuatro años y medio en ello, desde empresas de todos, bueno, de giros diferentes, televisión, web marketing y giro inmobiliario, pues en general ha sido una experiencia muy grande en este área comercial, la cual deseo seguir, inicié por ahí en giro inmobiliario en una empresa que se llamaba Casa, estuve por ahí siete meses como asesor de ventas, una gran experiencia desde donde hacía, desde prospección de clientes, generación de estrategias de cómo captar más clientes, solamente personas que tengan todos los requerimientos necesarios para adquirir una vivienda, después de ahí formé parte del equipo comercial de BudaClick México, que fue una gran experiencia comercial para mí, la cual aprendí mucho, empecé como ejecutivo y terminé con una jefatura, estuvimos alrededor de tres años y medio por ahí, y qué funciones principales, ahí había dos áreas, new business y renovaciones, pues fueron tres años y medio, qué más puede ser por ahí, ya en la jefatura abrimos un nuevo mercado para acá, para la zona noroeste, Chihuahua, Hermosillo y Tijuana, ya con gente a cargo y todo, estuvo muy padre esa experiencia, y después de ahí entré a Tebasteca, que fue mi último empleo, y pues ahí con una gerencia de ventas, igual prospección de clientes, generación de cuentas nuevas, seguimiento a cuentas activas, ahí ya había una responsabilidad interna en todo el servicio post-venta, que todas las estrategias de los clientes se estén efectuando de manera correcta, y esas tres empresas han sido mi experiencia laboral en el giro comercial, y encantado de seguir en la misma área, me entusiasma mucho, soy una persona que me considero con mucho empuje, con mucho entusiasmo hacia el área comercial, y es mi plan seguir en él, y encantado de compartir mi información con ustedes, y muchas gracias por la oportunidad de recibirme aquí en Quiero Chamba, muchas gracias.